El balón para el Bebe, fantasía y potrero del Bebe Mirá que buena pelota para Polaco, bueno Cinco contra tres, Polaco y rebote en Pasquini Monetti la dejó viva ahí en la línea Bueno, casi más Fran, nos vamos todos a Twitter No a los haters, la reventaron después del error de Monetti Que había tenido también un macanón en el gol de defensa en la última jornada Vamos a verla, este es el segundo de los pases Melotti para Menéndez y acelera a Lotti porque corría de atrás El pique o el sol engañan a Monetti y termina tocando con los codos El arquero de Lanús que quedaba absolutamente vencido Hay un desvío en el camino y después termina salvando Matías Pérez sobre el final, cerquísima